Esta fragancia la dejará con la boca hecha agua. A todos nos gusta cualquier tipo de fragancia sin importar el precio. Lo que te gusta a ti no necesariamente me gusta a mí. Eso lo tengo bastante claro, pero hay ciertas fragancias que sí gustan a todos por igual. Aunque admito que es bien difícil saber cuáles son. Pero por mi experiencia te puedo dar las que estoy seguro que se les hará la boca agua cuando te huelan. Y no, no será solo la boca, ¿entendiste bellaquín? Y esta es una fragancia ganadora, es una bestia incumplidos. La olí por primera vez en una mujer y ¡diablo! ¡Qué cosa rica! Bueno, la fragancia y también ella. Ella estaba dura, 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 más dura que las nalgas de hielo. ¡Qué pena que estaba casada! ¡Dialo! Me fui en un viaje, ¿en qué iba? Ah, sí. Nos tiramos desnudo a la playa y entonces... No, espérate, eso no era. Entonces, la fragancia es dulce, brutal y un poco cídrica. Ha sido copiada hasta la saciedad, pero aún esta prevalece como la reina. Hablo de herba pura de Strayo. Si te gustan las copias, pues adelante, cómpralas. Pero para mí, ninguna como herba pura de Strayo. Mi gente, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir este... ¿Qué fue eso? Este video. Otra fragancia que hace la boca agua es una de diseñador que podría ser fácilmente nicho. Pues es una fragancia que es dulce, oscura, tiene tabaco y es especiada. Tiene unos aires de hombre maduro que le fascina a las mujeres. Pero en especial a las jóvenes de 25 años en adelante. Aroma espectacular y entiendo que la han mencionado mucho, pero por algo lo hacen. Estoy hablando nada más y nada menos de Spice Bomb Extreme. Simplemente es una bomba recomendada para que se le haga huele la boca y otras cositas. Lamentablemente, tengo solo una muestra. Esta es mi lista de compras, pero es que siempre que voy a comprarla, veo otras fragancias que me gustan y esta la dejo a un lado. Espero que este año pueda comprarla. Miren, de lo poco que tengo, las personas a mi alrededor se ponen como búhos. Así, cojos bien grandes y así buscando quién huele delicioso. Y alguien me dijo que si no estuviese casada, me comería. No sé si era el perfume o yo que le gustaba. Y hablo de Layton de Parfums de Mali. Especiada, es fresca, semidulzona y un encanto excepcional. Te recuerdo que puedes encontrar todas estas fragancias en Max Aroma. Más detalles entra al link en la descripción de este video. Tengo una anécdota. Esta fragancia no me gustaba para nada. Cuando salió por primera vez, fui a la tienda a probarla. Y la chica viene a donde a mí, bien emocionada, a darme la muestra. Y me dice, esta fragancia me encanta, debes probarla. Ok, pues cojo la muestra, la vuelo. Cuando la huele, que yo soy un cabrón. Le digo, ¿quién quiere ponerse esto? Esto huele a caer cetín sudado. Y yo, imaginen su cara ahora. Una noche yo salí con mi hermano para un jangueito a ver qué caía por ahí. Y de repente me dio una bofetada de su perfume. Y le pregunto, ¿cuál tenía puesto? Y él me dice, ay Dios mío. Prada, luna, rosa, black. Pero, ese no era el que me olía a cetín sudado. ¿Por qué me huele rico ahora? ¡Diablo, qué rico huele! Empolvado, dulce, es masculino, sexy. Y no podía parar de olerlo. Y en esa noche, cada chica con quien hablamos le daban un cumplido. A mí, nada, ninguno. Ignorado completamente. Porque esa noche yo tenía puesto esta fragancia. Tenía puesto Oud for Glory de la Tafa. El único cumplido, y fue negativo, fue que olía a su tío. Me arrepiento de haber comprado esta porquería. Tan pronto olía esta fragancia, me encantó y se me aguó la boca. Y fue un regalo de cumpleaños. Y fue una chica quien me lo regaló. Ella me dijo que estaba buscando un perfume que se le aguara la boca. El solo pensar que un hombre oliera así. Es un perfume dulce, es cálido, especiado. Y tiene algo de frescura bastante sensual. Estoy hablando de Uomo de Ferragamo. Tiene una sensación de un postre italiano. O sea, el tiramisú. Esto sería un aroma gourmand. Y este tipo de aroma se siente comestible. Por eso es casi sexual. Recibirá todo tipo de cumplidos. Y por eso, y por supuesto, la que te huela, se le mojará la boca. La boca, malpensados.